Módulo académico de aprendizaje, formación docente pedagógica didáctica para escenarios digitales de aprendizaje. En los albores del segundo decenio del siglo 21, escenarios de la sociedad del conocimiento y la era digital, es necesario comenzar a responder desde nuevas propuestas pedagógicas y formativas a los nacientes paradigmas de interacción social que vuelven a replantear las necesidades de pensar las ya tradicionales preguntas del cómo enseñar, quién enseñar a quién, por qué enseñar, para qué enseñar, por qué medio enseñar. Todo esto desde nuevas formas, métodos y medios de comunicación, por lo que comprender el acto educativo hoy planea no sólo la posibilidad de adquirir conocimientos por parte del individuo, sino que éste responda a las intencionalidades y proyecciones político-económicas de los estados, que hoy se enmarcan en la construcción de una sociedad tecnologizada, tecnificada e intercomunicada. La educación y learning virtual digital es el nuevo escenario en el cual nos enfrentamos actualmente, pues si bien a lo largo de la historia de la pedagogía se han tenido diversas maneras de enseñar y aprender, estudio a distancia, diferentes a la propuesta tradicional de la presencialidad en el aula, hoy es más claro que dicha modalidad no sólo es un medio de interacción, sino que implica un giro importante en la manera de cómo enseñar, ya que no es sólo el medio lo que se estudia, el uso de una plataforma digital, sino que su importancia radica en el sujeto que aprende en su propio espacio, quien dispone de tiempos, formas, procesos cognitivos propios, desde donde parte para aprender. Es decir, es él mismo el constructor de sus aprendizajes, ayudado por el docente tutor, los contenidos temáticos del aula digital y las interacciones digitales con sus compañeros, con quienes establece procesos propios de comparación y aprendizaje. El presente módulo se desarrollará de forma autogestionada, es decir, usted contará con el paso a paso de los contenidos y las actividades cada vez que vaya avanzando en su desarrollo. El curso comprende dos unidades didácticas que le permitirán adquirir o afianzar en un primer momento los conocimientos, las competencias y las habilidades básicas para desarrollar exitosamente la tutoría de un curso en modalidad digital. En un segundo momento podrá adquirir la competencia de usabilidad de la plataforma digital institucional con una mayor apropiación, la incorporación de estrategias didácticas y de herramientas digitales que sin duda alguna enriquecerán su práctica docente mediada por las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento TAC. Como proceso evaluativo, usted deberá desarrollar actividades formativas y sumativas que le permitirán valorar su aprendizaje y al superar el 80% del curso podrá ser certificado.